¡Seguimos! Quiero olvidarme de mi pasado, quiero olvidarme de un tormento No quiero acordarme que un día amaba a un mal cariño canalla india No quiero acordarme que un día amaba a un mal cariño canalla india Andaré cantando, este es mi gusto, cantando al viento y al mundo entero Y yo nací solita en este mundo, no quiero que nadie me comparezca Y yo nací solita en este mundo, no quiero que nadie me comparezca Y sin llorar, sin llorar Lourdes Colca Por el camino lleno de esquinas, voy buscando nuevos amores Por el oriente desconocido, voy buscando tu amor por ti Amores nuevos, amores sinceros, así como yo El amorcito que hemos tenido, sobre las ramas del mentero ¡Ale, ay, ay! Con cariño, allá está mi hermano Vino fuerte, un jacacito, ramayco, no se lo ha hecho más ¡Ramayco! Música, música, música Davis Vamos, vamos, corazón Hay vida, hay el amor, así es la vida, Mireia 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 Oye, Mirta Cortés Tanto sin llorar Tanto sin llorar Este aniversario Y aquí están Los sueños del amor Te van a vivir Ahora Con sentimiento, con amor, dice Amado mío, nunca me olvide Ay, ay, ay Amado mío, nunca me olvide Nunca me dejes, mi amor No soy de piedra, que nunca siempre Si me dejes, que será de mí Música, 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 música Y yo también sufro como tú sufres Arriba los brazos, arriba los brazos Yo te adoro, cariño mío Vamos a la gente más adelante Música, 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 música Y yo te adoro, cariño No te merecí Sé que tus miradas a otra dirí Porque eres muy guapo, te crees divino Para los amores que sí saben amar Busca de tus pasos, nunca respaldes Sé que mi cariño no te merecí Sé que tus miradas a otra dirí Porque eres tan guapo, te crees divino Cuida de tus pasos, nunca respaldes Vamos, vamos chicos, vamos, vamos Arriba los pasos, arriba Tomando por ella Yo me pregunto, ¿dónde está la cerveza? Están tomando o no están tomando ¿Dónde está la cerveza? ¿Dónde está la familia de Rojas? Levanten la mano, dile salud Creí que amando, ya no iba a llorar Por lo contrario, voy llorando Creí que amando, ya no iba a llorar Por lo contrario, voy llorando Arriba la gente huele, duco Río Churisito, déjame pasar Voy a visitar a mi nuevo amor Déjame pasar, déjame pasar Río Churisito, déjame pasar Voy a visitar a mi nuevo amor Corazoncito, ya no sufras más Calma tus penas, es de tu dolor Corazoncito, ya no sufras más Calma tus penas, es de tu dolor Quizás algún día tendrás que dejar También llorando otro corazón Salud, mi bella, salud Quizás algún día tendrás que dejar También llorando otro corazón Ay, ancayino de mi vida Solo así te quiero Cuando tú vuelvas a mis brazos Qué dichoso te diré Ay, ancayino de mi vida Solo aquí te quiero yo Cuando tú vuelvas a mis brazos Qué dichoso te diré Jala, 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 jala corazón Freddy del Fonto ¿Dónde está mi amigo Claudio? Salud, salud contigo Salud Jimmy del Capoma Freddy, nos vamos a aguantar Salud contigo papi, salud contigo Y para mi padrino Edwin Rodríguez Y Marta Chukimamani Nos vamos a Antofagasta, Chile Toma tu cerveza, toma Toma tu cerveza, toma Vamos, vamos Vamos, vamos, vamos ¿Cómo vamos? Sí, mamá, gustavo Nos vamos a Huacho Sheila Florian Nos vamos a Barranca Gracias, Huacho Barranca Hoy presente aquí, ¿eh? Una bandecita, bandecita, bandecita Una bandecita, bandecita, bandecita Una bandecita Ese pasito Mireia Ese pasito Mireia Ese pasito Mireia Ese pasito Mireia Así se baila, así se goza, eh Así se baila, así se baila Así se baila aquí, así se baila allá Eso sí, corazón Somos, somos, somos los niños Los niños del amor Chavecito, chavecito, chavecito Toda la mujer es muertecita Toda la mujer es muertecita Toda la mujer es bajito Toda la mujer es muertecita Eso sí Los niños del amor dicen Abajito, abajito, abajito Parrito Sevilla Eso sí Dale, 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 dale Nelvín Pilcafoma, salud, salud, Nelvín A la gente de Paralí También a la gente de Reclai La gente linda de Churap Ahí están mis amigos de Churap Es el aniversario Nuestros amigos de Papá Chico Presente También están ahí nuestros amigos de Papá Chico Muchísimas gracias, chicos Chau 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 ¡Gracias!